... Licencia Morales, buenos días. ¿Qué pasó con la audiencia? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¡Guarden silencio! ¿Qué pasó con la audiencia, señor? Nos podían quedar mal comentando. Dijeron que es el abogado de Libia. Sí, pero... Es que no dejan ni caminar. Sí, pero díganos algo, señor. ¿Por qué Libia no se presentó el día de hoy, abogado? La audiencia está cancelada y se llevará otro día. ¿Por qué motivo? Que se los informen oficialmente. Usted es el que nos tiene que informar porque es el representante legal de Libia. ¿Me pueden dejar pasar o no? ¿Por qué motivo se canceló la audiencia o qué fue lo que sucedió? Señor, ¿por qué no se puede hablar? No, está bien. ¿Cuál es el argumento? No se puede. Bueno, no se puede. Bueno, si se puede, si se detiene tantito. ¿Por qué no se puede hablar, licenciado? Abogado, ¿por qué voy a ir? ¿Cómo está el tema de falsedad o declaraciones, abogado? Licenciado, si lo hacemos de forma ordenada, como usted dice, se puede. ¿O no quiere? ¿Por qué es distinto eso? ¿Podemos hacerlo de forma abogada? Si quiere, lo que usted es. ¿Qué nos puede decir respecto a la falsedad de declaraciones, abogado? Vamos a ponernos de aquel lado nos organizamos. Licenciado, nada más díganos, por favor, si nos va a dar algunas declaraciones o no y ya para estar conscientes y saber qué va a suceder. Por favor. Alguien me piso. Alguien me piso. Alguien me piso. Pero te pido que alguien me piso. Alguien me piso. Me pido los camados. Me pido los camados. Y las árboles. Las árboles las pidean. Porque la voz tiene poder. No, no, permiso, vamos a salir. ¿Nos va a dar algunas declaraciones, abogado? ¿O no es probable? ¿Le prohibieron hablar, abogado? ¿Nos va a dar algo? ¿Perdón, permiso, vas a ir el vehículo, por favor? ¿Nos va a decir algo? Permítese. ¿Nos va a dar algo muy sencillito lo que veo y ya? Claro que sí. Nos acomodamos. Muchas gracias. ¿Nos va a dar algo? Hay que acomodarnos, nos va a dar algo. Vamos a acomodarnos para que nos dé algo. Cuidado. Bueno, a ver, ¿cómo nos acomodan? Allá en la esquina, allá en la esquina para no, para dejar el paso. A ver. Silencio. 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 Que fuera ordenado. No puedo contestar todas las preguntas, pero les voy a decir lo que pasó. Ok. Ok, ok. Díganos, abogado, ¿qué pasó? Pero voy a ir. Ok. A ver, vamos a ponernos en la esquina ordenado, abogado. Sí. Ahí en la esquina nos ponemos. A ver, vamos a ponernos, abogado, porque ese tuvo que cancelar la audiencia. A ver, va, va, dejen pasar. Cuidado. Dejen pasar. Ahí nos ponemos. A ver, no, que nos ponemos. Más abajo, más abajo. Cuidado. 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 Ahí está bien, abogado. Ahora sí nos pueden decir que se nos... A ver, Inés, metanlo. Bueno, lo que pasó hoy es que un juez emitió un acuerdo y canceló la audiencia de hoy y la reprogramó para el mes de agosto. Ok. Esto fue por petición de ustedes. ¿Hay algún motivo específico por el cual se haya tenido que cambiar la fecha de la audiencia? Pues son movimientos internos del tribunal, eso tendrían que verificarlo con el tribunal. Nosotros recibimos una notificación, se canceló la audiencia de hoy y se reprograma para el mes de agosto. ¿Cómo está Libia? El acuerdo del tribunal. Gracias. Es el sistema jurídico así es mediante acuerdos. ¿Cómo se termina de probabilidad de falsedad en declaración de sus solicitudes? No hay ninguna falsedad. No hay ninguna falsedad. Esa es la postura de la defensa, no hay falsedad. Y la postura del señor Ernesto es que sí hay falsedad. ¿Habló usted con su cliente, abogado? Yo creo que con eso es suficiente. Ya no puedo ventilar más información. Brevemente. ¿Habló con ella? ¿Habló con ella? Todo está bien. Todo está bien. ¿Van a acudir entonces el 3 de agosto? ¿Ella va a venir personalmente? En agosto debe venir. Anémicamente, ¿cómo se encuentra su cliente? Se dice que ella no quisiera decir que por eso pasó esto. Nada más queremos hablar. Ella no es que no haya tenido dinero. No, ella es un ciudadano igual que nosotros. Estamos atendidos al acuerdo del tribunal. No es que quieran cansar al paparazzi para que desista, ya que él viene desde Cancún para poder presentarse a la audiencia. No sabría decirte eso. Senado, es... O sea, son preguntas muy subjetivas las que ustedes hacen. ¿Es ante autoridad judicial? Sí, falsedad. Es decir, se desprende según la interpretación de la otra parte de declaraciones de ella, de alguna declaración de ella. Sí, tendría yo que darles todo un antecedente porque todo lo que han manejado en medio está transversado. Me encantaría mejor precisamente por eso, ¿no? Algo que sea muy puntual. Por eso le hago la pregunta. No es el momento. Esperen la resolución del tribunal. ¿Su posición es que no hay falsedad de declaraciones? No, mi posición es que los litigios se hacen allá adentro, en la audiencia, y no en medios. Esto es lo que pasa. ¿Su nombre, intencional? Roberto Morales. Gracias, abogado. Gracias. Muchas gracias, abogado.